...de una persona. ¿De qué persona? ¿Ese? Ah, ese es un foro. Claro. Pero así me quedé. Natural, claro. ¿Sabe que no lo presento a Sancho y en pego? Porque se me fueron las palabras. Mi vecina favorita ha pasado todo el enco para acá. Lo vi en Mar del Plata, la rompe todo y ahora se van de gira porque le va bien. ¡Bienvenido, Cristian Sancho! ¡Cristian Sancho! Gracias. Hola, Cristian. Bienvenido. Todavía no muestres nada. Perdón, Cristian. Todavía no muestres nada. Es una joda. Es una joda. Genio. Qué capo. Marían. Perdón, eh, perdón. No, por favor. Adelante. Habían clases. Buen cambio de luz. Me gusta. ¡Epa! Esto es para... A ver, che. Mis amigos así. Miren, eh, miren. Lo quiero leer. A ver. Ah, sí, no. ¿Les gusta? A ver. ¿De quién? Nosotros ya lo probamos, pero si quieren hacemos de vuelta. ¡Mirá esto! ¡Epa! A ver, lo quiero probar. ¡Epa! A ver si... No, vos, ese. Lo tallado, ese. Este estuvo pensado para las chicas y pensado en base a las mujeres. ¿Para, pero es para niñas o para niños? No, no, es para hombres, pero sabíamos que la mujer tenía que elegirlo. Así que vos vas a elegir, vos vas a acatar. ¿Te vas a cagar a pedo tú? Es de hombre, claro. ¡Opa! ¡Muy rico! El loco quería vender todo. ¡Muy rico! ¿Vas a cagar a tu casa con olor a Cristian Sancho, Anto? Bueno, eso está ahí. No, me conoce, me conoce el amigo. Bueno, muy rico. Es de hombre, chistón. Es rico, chico. Vamos a tirarme, a ver. Ahí va, vamos a estar todos igual. Bien, ¿eh? Muy bien. A ver, te dame un poquitito. Aparte, ¿sabes qué lindo? ¿Lo puedo dejar acá para ti? Se lo regalás a tu marido, a tu novio y pasás y le acariciás los abdominales, ¿viste? Cuando vas, te ponés y te salen abdominales cuando te ponés. Dame dos segunditos, Sancho, que le voy a tirar a todos los chicos. Por favor, por favor. Está rico, ¿eh? Estamos haciendo... A ver, mira. Sí, sí, está rico, rico. Después me decís, ¿eh? Te lo regalamos, hay para todos. Hay para todos. ¿Qué sale esto? Metele un poquito en la barba, el polo, lo... Ya salió a la venta, pozo, esto, ¿eh? Ay, pará, pará, que ahí lo vendemos. Poné la ouija para que se lleve a Rusia. Conseguilo en tu perfumería, amiga. A ver si liga algo. Te ponés y te salen abdominales. Se siente... Hay olor a Sancho en el estudio. Ah, vos. Olor a Sancho en el estudio. Dale en abdominales. Sí, ¿ya está a la venta, maestro? Sí, ya está a la venta, hace tres semanas. Sí, ¿cómo es esto? Real, te quiero preguntar. ¿Te gusta? ¿Viste? Cuando armaron la fragancia, fuiste probando, real, ¿eh? Sí, de hecho lo hicimos con una empresa. O vinieron y te dijeron este. No, no, no. Lo hicimos con una empresa que se llama Monique, que es una empresa que... Ay, que yo hice también ahora. Sí, vos hiciste la tapa del catálogo. ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Vos qué también? La tapa del catálogo y él también. Ah, digo, metí un perfume tanto de... ¿Quién te dice? No, no lo dudo, pero pensé que ya era. Ahora lo voy a dejar ahí el perfume. No, esto nació el año pasado a raíz de lo del bailando y muchas cosas que fueron sucediendo. Me llamaron, se dio la posibilidad de pensar en una fragancia. A mí me gustó la idea porque era algo que tenía hace muchos años en cabeza de hacer un perfume. Me gustan mucho los perfumes y quería hacer una fragancia que pase eso. El perfume para mí es un estado de ánimo. Y cuando vos te lo pones, necesitas ese reactivo, esa frescura que tiene este perfume, que parte de lo cítrico, de la madera, distintas cosas, y fundamentalmente de un buen fijador, que es lo más importante para el perfume. ¿Qué es un fijador? El fijador es lo que hace que la esencia te dure más tiempo. Ah, no sabía eso. No se te va a los... A ver la frase cómo es. Esa es la frase que con la empresa pensamos para la invitación del viernes. El viernes lo estamos presentando en Like, en un lugar de Palermo, gracias a... Acerca. Estoy muy contento con... Esto se compra vía Instagram, en arroba mundomonique, o también las vendedoras, que son todas las vendedoras de Monique que hay en todo el país. Se lo piden a ellas y ellas se lo llevan. Es una distribuidora. Es una distribuidora muy grande en todo el país. Se está vendiendo mucho, gracias a Dios. Arrancó muy bien la venta. Es muy rica la fragancia. El boca en boca también ayuda mucho. Y parte de eso, que para mí era, más allá también, parte de esto lo hicimos pensando en el sueño, porque a mí me quedó inconclusa esa posibilidad de darle el playón recreativo a los pibes. Entonces dije, bueno, parte de este dinero que se recaude con este perfume va a ir destinado... Yo no quería meterme con nadie a nivel político para poder hacerlo, que me lo ofrecieron. Pero no me interesaba. Yo creo que no necesitábamos torres de lumínicas con LED y armar un super estadio en el Impenetrable, sino algo para que los pibes hagan deporte. Entonces me parecía que era una idea honesta y era asegurarme que, más allá de si cumplía el sueño en la pista o no, el playón recreativo iba a estar. Así que por eso también he sido esto. Está bueno. Cristian, y vos... Yo veo un perfume ahí, ¿no? ¿En qué parte te involucrás? ¿Qué? ¿Cuándo se hace el perfume? ¿Cómo se hace un perfume? ¿Qué? ¿Se mezclan agua? Fragancia. Olores. Estás en la acatación. Claro. Explícame, porque no tengo ni idea. No sé cómo es. Te cuento. La empresa de esta, Mónica, hace muchísimos años que está en el país y trabaja hace mucho, mucho tiempo en base a perfumes. Hicieron fragancias a Palermo, a distintos deportistas que, de hecho, siguen estando y les va muy bien. Esta es la primera fragancia que hacen con un actor. Y lo que a mí me daba las ganas de contarlo era porque ellos habían pensado en mí, no solamente en que elija la esencia, sino también en el envase, en todo lo que podíamos llegar a generar. El combo. Exactamente, con el perfume. Y a mí me gustaba el hecho de contarle a la gente una fragancia que a mí me guste, ¿no? A mí me gusta... A elegir la voz. Cuando uno se pone el perfume a la mañana, sale de una manera... Te cambia el clima, te cambia el ánimo realmente. O cuando salís del gimnasio a las 7, 8 de la noche que tenés que llegar a casa y tenés que volver renovado. A mí me parecía eso, encontrar un olor, un aroma que sea algo que te incentive o a terminar el día o a arrancar el día. Entonces, empezamos a oler distintas fragancias y fui a distintos olores que a mí me gustaban de la infancia, que eran los cítricos, ¿no? Yo me acuerdo que en la ventana de mi casa, en Rosario, mi vieja había puesto una planta de limones y otra de jazmines. Entonces, ese aroma para mí era fundamental y vos sabés que los limones... ¿Venían a la infancia? Sí, sí, mucho, mucho. Y de hecho sigue estando en la... Yo ya no tengo esa habitación porque se la doné a mi viejo, tiene la computadora, habla con mi hermano. Ah, no, Andrés, ya armó su habitáculo ahí. Pero parte de eso, yo me acuerdo que cada vez que abría esa ventana entraba esa fragancia mezclada entre limones y jazmines y obviamente había una época entre noviembre y diciembre que esos jazmines eran fuertísimos y quería esa fragancia fresca, frutal, que me daba ese volver a esos años de felicidad que uno no tenía quizás tantas obligaciones o tantas cosas que lo hacían llevarse a un momento de fundamentalmente... Me estoy enamorando un poco, ¿eh? ¿Sabés qué? Estoy confundido, estoy medio confundido. No, usted me conoce. Es que te lo dice de esa manera y realmente crece en el producto. Muchas veces uno por ahí piensa en ese... Lo ves a Beckham, que es imagen de no sé qué cosa. Pero ni en pedo el tipo se vinculó. No, ayer le metieron manija a otro perfume, a los Martín Fierro con la volada. Le metieron manija a uno y yo estaba medio hinchado. Sí, sí, estaba pesado. Sí, por ejemplo. No se vinculó el tipo en todo este proceso. Claro, lo escuchás a Cristian y decís, puta. No, que parte de eso, ¿viste? Y de verdad no nació desde lo económico, porque de hecho el perfume también lo que queríamos era que llegue a mucha gente, porque el precio es muy accesible. ¿Cuántos son? 330 pesos. Está bien, para el día del padre. Para el día del padre se lo podés regalar a tu papá, a tu pareja, a quien quieras. Y me parecía fundamental que a la mujer le guste. Por eso pensamos mucho en la mujer, porque la mujer va a ser quien lo elija y son mujeres las que los venden. Entonces, me parece que si una mujer te va a vender algo que no le gusta, va a ser difícil. Por eso... Anto, ya tenés el regalo. Para el día del padre. Para el día del padre. Saba, estás mañando para el día del padre. Para el día del padre. Ese me lo llevo yo igual, ¿eh? Soy el único padre acá. Vos no sos padre. No, pero me lo llevo porque... ¿Vos qué? Me tengo que tapar el olor a chivo que tengo. No, no, no. La peor venta, la peor venta de un perfume es tapar el olor a chivo. No, nunca mezclés. Nunca hagas esa mezcla. Es fatal. Es la peor mezcla que podés hacer en tu vida. Tratá de... Perdón, perdón. Tratá de... La semana que no te veo, tenés una paz interior, te escucho y me van a matarte. Me van a matarte, si crees vos. Pará. Me sacaste la paz. Ponchame negro, por favor, un poquito a la onda que tiene Benito Fernández que en un rato va a entrar. Mirá lo que, ¿viste? Cuando vos andás con frío, que te tapás todo, mirá el tipo el gamulán, que no sé qué es eso, la verdad. Con el hermano del colo. ¿Qué es? Chalina, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo le decimos? Está firmando corazón valiente. Y vino con el hermano del colo. ¿Eh? Con el... Son hermanos. Ya lo conocemos, ya lo conocemos. Los vikings. No, pero están muy luqueados. Ahora vamos a hablar de los Martín Fierro. Che, qué loco, de verdad, lo de Pablo, te estresa un poco, ¿no? Dale. Estamos bien, viste, venía re tranquilo, de verdad. Perfume, entrevista, todo lindo. Sí, bueno, bueno. No, estamos bien. Pero ya lo educamos, ya sabe que no se tiene a poner perfume. No, me voy a venir a lanzarlo. Dale, dale, mandale, mandale. No, te quería preguntar, ya que abrís un abanico comercial con un perfume, ¿te gustaría hacer otras cosas también? Sí, sí, de hecho, tengo pensado eso para el resto del año. ¿Ropa o...? Sí, sí, estamos ahí hablando con una línea de camisas para hacer... Ah, muy bueno. De hecho, ahora viajó a Italia por ese tema. ¡Epa! Para ver los diseños, las telas, y sería una marca italiana que pensó en nuestro nombre para eso. Y desde ese lugar... ¿No me decís tu nombre o estás hablando de...? No, porque yo tengo mucha gente que labura conmigo, yo no soy... Quizás es by Cristian Sancho, pero hay un montón de gente que labura conmigo. Yo pongo solamente la cara o la imagen, pero está mi mujer, está Sergio, está Diego, hay mucha gente. Te gusta la moda, te gusta que el diseño sea algo que te guste a vos. Me fue gustando con el tiempo, porque fui aprendiendo eso. De hecho, imagínate que cuando salí de Rosario no tenía ni idea... Sí, sí, ¿a dónde vas? Es más, cuando me fui a hacer Versace yo pensé que era una fábrica de pasta Versace, que no era... No. Pero juro por Dios, no tenía ni idea. Todos me decían, pero Versace, yo no sabía qué era, ¿viste? Imagínate, 18 años, tampoco había tanta información como hay ahora. Sí, claro, claro. Entonces, desde ese lugar fui aprendiendo y me fueron gustando distintas cosas que son aparte de la actuación o aparte de lo nuestro. Entendí que si uno tiene la posibilidad de poner distintas canastas para olvidarse quizás de lo económico, a uno le da la posibilidad de elegir y de vivir mejor. Yo no me muero si no estoy en televisión o si no hago una obra de teatro. La verdad, te voy a ser honesto, por eso a veces laburo tan distanciado, porque la publicidad me dio la posibilidad de financiar mi carrera. Entonces, con eso aprendí a saber elegir, saber esperar. Me gusta vivir. De hecho, tengo una opción de vida hoy mucho más linda que la que tenía hace algunos años cuando vivía laburando constantemente. Antes padecía al meterme en un estudio hoy, quizás todo el tiempo. Y hoy trato de entender que la vida pasa por otro lugar. De hecho, estuvimos en el verano ahí. Sí, charlamos lindo con Cristo. Hablando una tarde que vino a casa en Mar del Plata y pasa por ahí. Él conoció un poco de mi vida y sabe para dónde voy yo. Pero ahora que me abrí el juego lo voy a contar. ¿Viste? Uno decís, bueno, yo lo conoco, pero decís Sancho y lo primero que decís, no, olvidá, la facha, los abdominales se van de jodas. El tipo en la playa con la carpa, con su mujer, con sus hijos, cruzamos el frente, te invaden 175 perros porque la mujer lleva perros locos. Todos los perros quedan de... Y buen anfitrión y te trae, bueno, es un pibe de oro y en la puerta del teatro ni te cuento saludando gente, pero igual eso para mí se nota, Cristian, para mí, digamos, se nota cuando un tipo es sencillo, cuando no, me parece. Pero yo te quería preguntar, porque dijiste esto, te iba justo a preguntarle, ¿cómo no te volviste loco por ahí en querer ser más, en tener tu programa, en ir, no sé, ¿cómo mantenés esa calma de decir, bueno, estoy acá, obviamente, por lo que dice el pollo que te vio, tenés una familia que estás muy armada y tenés, estás bien con los pies sobre la tierra, pero ¿cómo no te volviste loco porque has tenido época de fama o de... Sí, tal cual, pero mi mujer, mi mujer me dio ese equilibrio, es una persona que emocionalmente es muy equilibrada y a mí me trasladó ese equilibrio y me enseñó un montón de cosas que yo no sabía, porque parte de lo que vos decís, cuando uno está en esa vorágine y querés laburar más, y querés ser más, y te volvés loco, pasa eso, y ya querés tu programa y te ofrecen muchas cosas y hay muchas tentaciones alrededor que te llevan quizás a volcar o a encontrarte en un lugar después de mucha tristeza, que eso es lo que pasa fundamentalmente cuando hay tanto éxito, esos picos te llevan y no Mónaco. Con respecto a eso, vos sos Sancho igual abdominales, como decía Saba, qué sé yo, ¿es una presión para vos eso? ¿Estar siempre marcado perfecto? ¿Te fijás o te relajás también un poco? No, él me acordó de eso. Claro, primero lo laburo y de hecho si fuese una presión no haría el envase, evitaría eso, porque es ir al inconsciente de uno. Pero de eso no podés andar con una panza así vos. Claro, ahora es así. Esto es una porquería. Y eso vos sabés que estuvo buenísimo. En el verano lo estuvimos haciendo en Mar del Plata y bueno, lo hicimos en lugares en el interior del país y en Mar del Plata a nivel gratuito que era entrenar con gente. Estuvo buenísimo. Estuvo bueno, me parece. Se llamaba Apps like Sancho, era entrenar conmigo, obviamente con entrenadores, con nutricionistas y con gente de la cual yo quería contarles a todo el mundo que no era tarde para entrenar y no había edad para eso. Mirá, mirá, es Ramos. Igual lo ves a Sancho entrenando al lado y te querés morir. Entrená conmigo. Yo lo entiendo, Cristian. Eso era el frente de casa, pollo. Sí, ¿no? Abajo la de nuevo. Pero sí, 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 lo que dice Cristian más abierto al público a mostrar que hay una vida sana también, como dijiste con la nutrición. Obviamente, por ahí muy pocos pueden entrenar de la manera que vos entrenás, pero sí inculcar a que se puede hacer deporte y hacer otro tipo. A la vida saludable. Exacto, tal cual. Porque a mí me parece que uno le va contando a la gente un estilo de vida a medida que va pasando el tiempo. Entonces, si vos le contás que comiendo mejor, viviendo un poco mejor, uno puede estirar esa calidad de vida que uno quiere, que yo fundamentalmente entendí eso. Lo haces por vos, digamos. Sí, lo hago por mí. Aparte, cuando uno tiene la posibilidad de darle un mensaje a la gente y es positivo, me parece que hoy en estos momentos que realmente hay mucha tristeza, mucha ansiedad, mucho enojo, me parece que hay que bajar un cambio y si uno, tampoco ser un Dalai Lama y venir a ser un pai. Sí, sí, a desconocer la realidad. No desconozco la realidad, estoy atento a eso, pero sí bajar un cambio y más que nada por mis hijos, porque si yo le cuento eso a mis hijos, por eso aprendí y entendí tanto de mi mujer, porque esa educación que lo fue llevando con mi hijo, fundamentalmente, Gael, nos dio quizás esa enseñanza a los dos. Sí, quiero que hablemos de fútbol, porque Sancho es muy futbolero, Sancho es muy futbolero y ahí le agarra la locura, putea, a algún momento tiene que putear a ese tipo. Lo tenés, seguro. Si nosotros amamos a Messi, imaginate los hinchas de Newell. O sea, tenés un plus, ¿con qué putea Sancho? Al fútbol se le ve capaz, se le ve... ¿Cómo la ves? No, a mí no me gusta putear a los jugadores, odio la gente que putea a los jugadores, yo porque... Yo también, pero por ahí se agarrás un plan y decís... No, te querés morir, hay veces que te querés morir, ves jugadas que te querés morir, pero sí la realidad es que con Newell tuve años de mucha felicidad, de muchos campeonatos, de encontrarme... Hoy, obviamente, como el fútbol es cíclico y nos encontramos hoy en un lugar distinto al del 2013, pero sé que ahora se viene una buena época porque ya el fondo ya lo tocamos, entonces, cuando ya sabés que pasaste por un momento muy difícil, yo siento que ahora viene... Ustedes son la dirigencia, Newell tuvo problemas de dirigenciales, siempre problemas de dirigenciales, ahí es un tema que va más allá de la entidad, de los jugadores, de todo lo que pasa con los hinchas, porque los hinchas queremos una cosa y la realidad es que a veces uno entra con el corazón al estadio y bueno, pasa lo que pasa pero no depende de las ganas o del entusiasmo que uno le ponga, aparte de lo que él dice, un laburo de dirigentes que a veces se hace muy bien, a veces se hace muy mal. Bueno, ¿cómo ves a la selección? Pero quiero solamente... Hablemos, estamos a 10 días mundiales, ¡Vamos, vamos! ¡Dale campeón! ¡No, dale campeón, tiro, no te... ¡Pará! Eso nunca, eso nunca lo diría. No, 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 no. No hay que cantar... Lo siento que la selección va a ir de menor a mayor, obviamente arranca en un partido un poco más accesible, no hay que confiarse porque tampoco viene perdiendo Islandia desde el 5 partido, perdió 4, empató 1 nada más, imaginate que... Es un buen... Es un nuevo hermano, es un buen equipo para arrancar. Es un buen equipo para arrancar, por eso te digo, va a ir de menor a mayor y siento, siento que va a ir encontrando el rumbo, ese 11 que todavía no está. Sí me gusta mucho Armani porque genera que el arco esté un poco más exigido. Obviamente, sea caballero, sea Armani o sea el patón Guzmán, el arquero, está bueno porque hay una buena base de arqueros que eso en un mundial te llegan dos veces. Olvidate. O una. Y si te lo hacen, estás afuera. Por eso, y parte de eso y me gusta la defensa, me gusta Messi que llega descansado, este año no jugó. ¿Y cómo lo vivís? ¿Tenés algún ritual? ¿Tenés algo? ¿Tenés pensado de ir o no? ¿O te encuentras con tu familia, con tus amigos? ¿Cómo lo vivís? No, no, de hecho el viernes compramos un sillón con mi hijo. Para verlo, para verlo. El viernes tuvimos función en Tigre y le digo, hijo, mirá, hay un lugar en Tigre que me llamaron para que vaya a ver sillones, vamos a verlo. Fue conmigo, hacía un frío el viernes y me dijo, dale papá, vamos. Y me acompañó y lo elegimos, armamos el sillón, de hecho lo armamos con colores celeste y blanco para ver el mundial y va a ser para él. Perdón, perdón, esta foto la saqué yo, aviso. Esa foto es mía, esa foto es mía, es de mi autoría. Lo quería decir porque es un fotón, esa foto es de mi autoría. Ya, qué lindo, agarré sol, saqué pachero a los tres, mirá, le puse abdominales a Sancho, esa foto la sañé a dos. Él me quemó así, me puso esa mancha así blanca y me dijo, bueno, algo malo hay que tener. Y al hijo de Cristian ese día lo atendí en un juego en la playa, nada, datos que tienes. Lo atendí con una, la vamos a la botellita a dar la vuelta, está rengando que le ganó al hijo que tiene cuánto tiempo. No, ganó, 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 ganó el, ganó el, ganó el, ganó el, perdón. Y le gané, le gané al LeBron Shea. No, es que estoy viendo la foto y dije, esa foto es de mi autoría. Lo frustró a mi hijo, nunca más jugué la botecita. Nunca más que se jugó la botecita conmigo. Es tan competitivo, te aseguro que le gané a la botecita conmigo. Tomá, cuando tengo un hijo. Ganó él, ganó el hijo de Cristian. Le decía, te gané 5 a 1 a la noche, ¿por qué? Ay, no. No, mentira, mentira. No, no sé, boludo. ¿Qué puto le dijo antes de venir acá? Me dio el programa del pollo ese. Querés venir, ni loco, dijo. Todavía sueño con ese pollo. No, que le hace más deporte el Nelo, miráte, boludo. No, si nos metimos a la pila, te lo juro. compramos el sillón. Compramos el sillón para ver el mundial y es el primer mundial. Sí, sí, mirá, el mundial pasado nos quedamos en el mismo lugar todos y es más, vino mucha gente en la final que ese fue mi error. Error. Gente de más. Y gente de más. Y se cambiaron los lugares, ¿viste? Rotamos. No, nunca. Y en la rotación, no, y yo no soy tan cabalero, ¿sí? Entiendo que hay una energía que uno va generando, pero ese día me quería matar porque digo, ¿para qué mierda invité tanta gente? Es un error. Nunca más un error. Pero no, vos sabés que cuando uno ya hacía una base de armado, eso lo hicimos el otro día, fuimos a ver a Star Wars que gracias a los chicos de Disney, che, gracias por la buena onda que tuvieron cuando vino Mariano porque hay muchos chicos que están mirando la serie ahora gracias a la difusión que dieron en ese momento. ¡Uh, crack ese film! Muy bien, muy bien. Estamos súper contentos. Es una serie que no solo está funcionando acá bien en Argentina, sino en toda Latinoamérica. De hecho ahora se estrena en Italia, en España, en Disney, en lugares de Europa. Así que estamos felices. Y en un año de mundial viene bárbaro. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Qué bueno! Che, que venga, que pase Pablo porque lo veo, ya está Benito Fernández, Pernica Toira y también Patricia Profumo que vamos a hablar un poquito de los Martínez Fierros, vamos a hablar de los looks de los Martínez Fierros. Los tinchos. ¿Está mal Patricia? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Rompió? No, te tiro. Mándale una cagada por día. ¿Vos te das cuenta? Es la mejor publicidad. Sí, se te cae y no se rompe. Se te cae y no se rompe. todo a propósito. ¿Qué es lo que es esto? Qué suerte tuvo Pablo. Toda roca, eh. Gracias. Después es una cosa que inconscientemente hiciste la mejor publicidad de todas. Se te puede caer que no se lo encanuto. Se lo puede llevar. Se lo puede llevar. Está todo calculado. Se lo puede llevar. A ver. Se lo puede llevar. Gracias, pero Cristian. Pero se lo pido el sillo. No, no, está acá, está acá. Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. Me hubiera hecho muy feliz que se rompa. No por vos. No, no, no. O sea, la verdad lo vine barro y se me estaba acabando el mío. No, bueno. ¿A qué vas a jugar, maestro? Uh, se me cayó todo. Escuchá. No, vamos a jugar un juego espectacular. ¿Qué es ordenado? ¿Qué es? Acá, como tenemos al señor, al mejor entrenador, al tipo con los mejores abdominales del país, vamos a ver si reconoce abdominales tanto de mujeres como de mujeres. Pueden participar todos. ¿Hombres o mujeres? Sí, hay de todo. Perdón, una crógena. Nada que ver, ¿eh? Es verdad que hay una famosa muy conocida posaduminales que las tiene operados o es mentira. ¿Me llegó eso? No, hay, hay. ¿Para puede? ¿Qué te pones? Es una operación que es muy peligrosa. ¿Sí? ¿Perdosa, en serio? Ah, no, no tengo idea. No, no. ¿Me dijeron eso? No, los abdominales no, pero... No, esa operación existe. ¿Pero compiste la operación abdominal? Yo averigué. Ah, obviamente, pero pará, es algo... Pero Ricardo Ford tenía los abdominales puestos. ¿Pero cómo? No, es una vez hace Miami que pegan la piel al músculo y vos estás sentado y tenés los abdominales marcados como si estuvieras trabajando. ¿Pero no te tira? ¿No te duele? ¿No te tira un poquito? Ah, pero son todos... Estornudar y te duele hasta la garganta. Son los trucios, pero parte de eso y, a ver, todo lo que uno hace que al cuerpo no es natural, a la larga vas a tener un problema. Obvio. No, sí, te ves. ¿Por qué? No, es que yo me imagino la plancha acá puesta, ahí, donde estornudaste, fuiste. Entonces, ¿te la pegás acá? Te subo al pecho, la plancha. ¿Pero por qué te tira la piel? No he entendido la operación. Es que, me imagino, no sé. Claro, te tira la piel. Es tipo de una plancha que te adhieren a la piel. Sí, sí, me da una plancha y aparte te adhieren la piel al músculo. No da, muchachos. No da. Es algo peligro, es antinatural. Es raro. No da. Hagan dieta si quieren bajar de peso. Ponete entrenada. No, no. Y la dieta no hablo de no comer, porque la gente siempre confunde y eso es lo más importante. Que coman bien, que coman mejor. Pueden comer muchísimas veces al día, buena calidad de comida y saber qué es lo que le hace bien al cuerpo. Vayan a un nutricionista que les va a dar el prospecto justo para dar. Perdón, antes del juego. Ustedes vieron lo que pasó, ¿no? Coman bien y me señaló. No, no, no. Coman bien. Coma el pollo. Estén en forma. Dos, tres veces me tiraron el pollo. Y la mano fue sola. Buscó, buscó. Se hizo un general, pero se quedó ahí. Fue escabio, hijo. Coman bien. Coman bien. Entrenen, no escabien. Entonces, mirá a mí, digo, ¿me está hablando de mí? En un momento me dio un poco de pudor. Me quiso acercar un poquito más a vos, pero bueno. Para que se dispersen. Fue tan marcado que dije, bueno, o sea, que lo proponía personal. Pará que hace un frío. Bueno, vamos con el juego. Vamos a ir entonces con la primera imagen. Si veo que son muy maletas, les tiro piso. Ya lo sé. A ver. Pará. Un hombre cada uno. Pará, pará, pará. ¿Quién es la teta? ¿Van a decir uno cada uno? Sí. Pasa con las pestañas. Las tetas no están bien, chicos. Ah, están levantando el brazo. Yo sé quién es. Está con el brazo levantado. Daniel Martínez. Daniel Martínez. Yo sé quién es. Pará, pero ¿qué dicen Mariano Martínez? Sí, para mí también. Sí, ese es Mariano. Sí, ese es Mariano. Figura nacional. Mariano, a ver, es amigo, es amigo. No, son dos nacionales. En la caja, Japón, Mariano Martínez. Es amigo, lo conozco. ¡Sí, correcto! Sí, bien. Bien. Bárbaro. Están jugando todos con amigos así contra Cristian. Pará, ¿saben mirar los abdominales de la persona? No, 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 la verdad no. Un hombre no, no lo miro a un hombre. Imagínate de gimnasio. Soy amigo, me tomo unos mates. Yo remiro. Vamos a comer una pizza, pero... Yo miro colas, yo miro colas. Yo miro todo, todo. Aparte, viste la realidad que en casa de Herrero, cuchillo de palo, es así. Sí. Es lo que me más importa. No me voy a poner a ver un partido de teléfono. El pollo dijo yo miro colas. Por arriba. Y la dejamos pasar. Se miro colas, dijo. Los hombres me gustan las colas. Está empadizando. La iba a dejar pasar. A todos, todos miramos las colas. Estoy generando contenido para el programa. Habla de la libertad. Los hombres, dijo. Ah, los hombres. Yo miro colas. ¿Mirás colas? Como yo tengo una buena cola. Y el pollo... Quiero ver si están todos igual que yo. A ver, a ver, a ver. A ver, mostrán la cola. Tengo miedo que mi germu diga, no, gordo, se vienen todas. Por favor. Glúteos. El pollo es glúteos. A onda sol, pelas. Sí, tengo... Mis amigos me decían el duna. ¿Viste que el duna tiene un baúl? A un chiquito. Tengo un duna. Y si como un poco más, se va más. A ver, la segunda. A ver, vamos con la segunda. A verte. ¿Ya sé quién es? A ver, con amigos así. Laporte. Eso no. Es un poco grande. Es el Luciano. Luciano. ¿Cómo es el Luciano? Luciano, Luciano. Che, loco, qué vena. A ver. Está bien, ¿eh? Lo saqué por el tatuyo. Por el tatuyo. A mí me viene de abajo también. Es como un Rottweiler este, ¿no? Sí, es una... Tercero. Después te voy a contar por qué sé tanto de quiénes me vas a mostrar. Si la pego toda. A ver. Ah, te voy a dar el... ¿Cuál te puede ser dos de dos, eh? Para que el juego sea bueno, sí o sí tiene que errar uno. Porque si no, parece a priori un juego. Parece que es fácil, ¿no? No, agarrar. Vamos de vuelta. A ver. Si no tiene... Ya sé quién es. Esa es mujer, pero una rubia. Una rubia. Y puede... Ah, lo compliqué, ¿eh? Puede ser, a ver... Y Jessica Sirio, vamos a decir. Porque si la nombraron... Por el Vigna. A ver. Sí. Jessica Sirio. Muy bien, ¿eh? A ver la que viene. La operación que dice Anto en el medio, ¿no? No, no, no. Pero para. Terminamos la ronda. Anto en tren, anto en tren ahí en el Ocampo. Con la ronda. Terminamos juntos. Sí, tal cual. Próxima. No está entrenando él. Por el tatuaje lo saqué. ¿Y ese es con un tatú? Por el tatuaje lo saqué. Mío. Sacá de la fútbol. Puede ser el grab. No sé quién es. Y mirá la malla, la malla de natación. Quiero que sepan que al juego le había puesto de quién son los ravioles. Malla de natación, el tatuaje ese ahí es de José Meolan. José, José. ¿Es José? Sí, sí, sí. Ah, puede ser por el agua. A ver. Sí, sí, sí. Sí, está muy bien, muchachos. Sí, está muy bien, José. Está entrenando mucho, muchachos. A ver, José. Próxima. Papu, hay que saber de todo en la vida. El Coyo está en duda. ¿Sabés quién es este? Yo lo conozco también. Nazareno. Nazareno Casero. Nazareno Casero. Yo lo conozco. A ver, pará, Sancho. Pará, pará, pará. Que Cristian me dijo ninguno. A ver, Cris. No, no, guarda que... Hay venas ahí, eh. Hay venas ahí. No, no, Pico no es ni en PP. No sé, no sé, no sé. No, guarda. Yo te digo que yo no. Guarda, guarda. Guarda que no sé. Para mí es Pico. ¿Qué es, Juan, eh? Para mí es Pico. Para mí es Nazareno Casero. Sí, sí, sí. Para mí es Pico. ¿Pico? Sí, Pico, Pico. A ver. ¡El Pico! ¡Epa! Estaba difícil. Ni yo me acordaba de esa cosa. No, ahora te te cuenta. No, no, es que hace tanto tiempo que no estoy así que no me acordaba. No, pero vos vas sacando el cuerpo en base al deporte. La puta madre. Ese cuerpo está hecho en base al deporte. Pará, pará, porque tiene un dato. Tiene un dato. ¿Cómo? Te cuenta cuál es el cuerpo hecho en base al deporte y cuál hecho al gimnasio. A ver. Y ese cuerpo está hecho en base al deporte. No lo entiendo. No lo entiendo. Claro, porque no estaba. Y porque tiene otra simetría y no tiene la marcación que tiene el fierro que te va redondeando, te va inflando. Eso es más elongado, más alargado. Es un músculo más flexible, que tiene más velocidad, más fuerza. No hay esas cosas. ¿Viste que algunos van arriba a la heladera y hacen un tacho así, le entran en un tacho? A veces no hay. No, no. A mí me gusta leer mucho en base a qué es lo que derribe más al cuerpo. Y, no, ¿estás parecido o no? No, no. Ahora en invierno no. En invierno sí, siempre apaga. No, no, no. Arrancó con la paloma y toda esa historia, olvidá. Y mucho. Arrancó con el chupindici. Tercez artesanal y toda esa historia. No, vimos una foto la semana pasada en una revista. Estaba bien, no me parece. Sí, es verdad. O eran viejas. O eran viejas. No, 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 pero me preparé. Pará, ¿esta es del verano o no? Me preparé, me preparé. ¿Qué? ¿Tres días? ¿Cómo te preparás? A ver. ¿La semana? Decía el pozo que se prepara en una semana, ¿queda así? No tomo el cojo. ¿La semana? ¿La semana? Hago una semana de dieta proteica a morir. Bien. A morir. Abandono los hidratos y entreno. Y voto. Y en una semana me acomodo. Ah, te agarran y pará. Esa semana un mal humor importantísimo tener. No, ¿por qué? Y cuando no comes todo, ¿no? No, pero come. No, pero come, come. No, no, vos pensás que él es un deportista de alto rendimiento durante muchos años. Ya el cuerpo generó una base que él va a ir un poquito más, un poquito menos, pero siempre va a estar igual. Nunca va a variar eso. Acá le entra el diente peor que yo, ¿eh? No, bueno, no, pero después quema, Pablito. Después quema estos chicos. ¿Qué? Yo voy a dejar de comer a la máquina. Yo voy a sacarme corriendo. A ver, la próxima. ¿Qué más? ¿Qué más? Quedan cuatro. No lo vimos. Ese soy yo. Ese es Cristian Sancho. Sí, 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 sí. Me muero. Qué buen chico. Sí, papá. Me reconociba, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, la que viene difícil es dentro del agua. Qué raro eso. La que viene fácil, Pablo, de este juego. No, la que viene difícil. Esta es... Flor Viña. Uy, pero acá me estás matando. Se parece a Flor Viña. Se parece a Flor Viña. Acá ya. ¿Es conocida? Laura Fernández. A ver, pero decinos su rol, ¿qué hace? Actriz, marina. Actriz. 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 Es rubia. Y vamos a ir con... Pará, y es una chica que tiene muchos seguidores en Instagram. Es Flor Viña. Es Flor Viña. Es Flor Viña. Pero los tiene todos, viejo. No es fácil. Él sabe todo. No, no. Pará, no fue eso. Los últimos tres no lo sabe. A ver. Sigue. La tour se me trajero. Quedan tres. A ver. Va a pifiar. Uno lo va a pifiar. Este está difícil. Sí. Este no está tan bien, ¿eh? Este es un cuerpo raro, te aviso, ¿eh? Es un cuerpo raro. Pará, porque después hay que ver la foto, ¿eh? No sé quién es. Que no sean malos. Vos, creo que lo tengo. Hay un quilombito acá, te aviso. Pará, que después te... A ver. No voy a arriesgar con Vico de Alessandro. ¿Es un cuerpo raro? No, no sé. Vico de Alessandro. Va a putear, si no, ¿eh? Vamos. ¿Qué dice que dice el foto? Vamos con un Vico de Alessandro. Arriego con Vico de Alessandro. A ver, no, pero ahora puede ser la que ella dice. No, Cubero, no. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Vamos con Vico de Alessandro. Vamos con Vico. ¿Con Vico? A ver. No, Cubero está más tallado. A ver, che. ¡No! El señor Diego Ramos. Diego Ramos que anda bien, ¿eh? Pero quería preguntar si era un cuerpo de gimnasio o un cuerpo deportista. Y ese es un cuerpo más de gimnasio. ¿Viste? Es el cuerpo más de gimnasio. Por eso. Era más grandote. Ahí te das cuenta de lo que te decía antes. Por ahí tiene... Está la atrofia muscular que te genera eso y cambia el cuerpo. No es ahora, esto sí. No, pero está muy bien. Son dos tipos de cuerpos y son cosas distintas. Él lo usa para la múltipla. Quedan dos. Para mí una más pifian. A ver. A ver la que viene. ¿Qué es esto? ¿Y eso? Ya sé. No, una vedette que se llama... No, sin duda. ¿Una de esas? Barro. Barro. ¿En serio? Bueno, vamos. ¿En serio? Voy acá a mi pollo Zabaleta. ¡Vamos a Zabala! ¡Vamos a Zabala! ¡A Zabala sí! Voy a Zabala. Puesto a Zabala. Me muero. ¿Sabés quién? Conocemos. ¿Qué? Pero es un tatuaje. Es terrible, ¿eh? ¿Qué sabés? ¿A qué sabía que el tatuaje de Barro? Hay que llevarlo al casino Zabala. Real tiene por tirar. Real tiene por tirar. ¿Cuál es el tatuaje? Imagino lo conoce el tatuaje. Zabala, desde que es vicepresidente, sabe cosas que nadie sabe. Es que no es el tatuaje Zabala. No es normal. Hay de más. Tiene más de lo que hay. Y ahí tiene muchos. Vos fijate, tiene dos. De más de lo normal. Como catorce tiene ahí. Capaz, que es ella la casa. No, pero es raro. No, en realidad son ocho. No, pero no. Son ocho. Ves dos arriba, dos abajo. No, es un estrés para trabajarlos. Hay cuchillo ahí. Fue novia de Rolo dos meses, por eso la conozco. Y los superiores y los inferiores. Vamos con uno más. Último. Vamos con uno más. Último. Último. A ver. Último. Esto también está raro, ¿eh? Este es Harry Potter. Este es Flavio Mendoza. Flavio Mendoza por el pantalón. Este es Flavio Mendoza. Este es Flavio Mendoza. Por el pantalón. Está blanco de ahí. ¿Sabés qué? A ver. Es como un plástico con la pala. Sí. Pollo es mirón. Sí, es mirón, ¿eh? Bueno, ayer. Estamos hablando de un guayer. Todos los balones a la pala. ¿Puedo decir algo? No sé si lo saca por los abdominales. Saca por el contexto. No, es blanco, ¿eh? Es Flavio Mendoza. Es muy mirón. Pero pará. El análisis es Flavio Mendoza. Las últimas 35 revistas fue con el bebé o siempre en cuero. ¿Alguna con el bebé? Pero así, mirá. En la playa o en la montaña con un pantalón blanco y sonrisa. Es Flavio Mendoza. Tiene mucho pantalón blanco. Vico Alessandro. Siempre sale la foto con la mano así. Son datos. Son datos que uno tiene. Bueno, aplauso. Las pegó todos. Muy bien. Muy bien. Un tipo de sabe, ¿eh? Bueno, vamos por mi vecina favorita. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Mi vecina favorita. Paramos ahora por el Mundial. Retomamos el 20 de julio. Lo bien que hace. La gente quiere ver el Mundial y nosotros también. Entonces, paramos. De hecho, se casa mi hermano. ¿Te acordás aquel que me mandó el mensaje de Londres? Se casa en Londres el 21. Me voy ahí, así que lo voy a disfrutar. ¿Cómo quiero ese elenco? Son todos copados ese elenco. La estamos tapando a Maggie Brown pero está Maggie Brown por ahí. Nos está haciendo muy bien. Estamos muy contentos. Muy contentos. Vení, Juanma, quedate. Vení. De hecho, fuimos a Tandil, ahí a la ciudad de Pico. Fue muy bien. Y estamos yendo para todos los lugares. Salamines es lo único. Sí, sí, fuimos ahí a la... Salamines light. Esa esquina que hay es tremenda. Me han regalado dulce de leche. El mejor dulce de leche del mundo está ahí. No me digas. ¿Me podés traer uno cuando vaya, por favor? Dicen, espacios, espacios. No, no, no. A mí me gustaría que vengan a Tandil. Yo tengo uno en la heladera. Sí, el pollo. Tengo uno en la heladera. ¿Pueso fue? Yo fui, tengo heladera, salamín, todo. Al pollo le hice comprar. No puedo decirla porque le voy a tirar un chivo, pero dice, yo amo dulce de leche. Es una marca que tiene un corazóncito de dulce de leche. Él la debe de conocer, que es una tienda de dulce de leche que hay todo de dulce de leche. La esquina. No, no, no. Nos fuimos ahí. Por el rubro. No, no, es increíble. Es una esquina que es el Palacio Dulce de Leche. No, yo me muero. El Mundo Dulce de Leche. El Mundo Dulce de Leche. Juan me llevó un lugar que vos le decías al tipo que querías y el tipo te decía, llévate este salame, llévate todo el genje, cosas así. Aparte, la gente, la onda que tiene es tremenda. Ay, quiero ir. Vienen, te atienden increíbles los lugares, los restaurantes para comer comimos riquísimos. Ah, es increíble. No, la verdad que muy contento. Y, bueno, paramos, seguimos hasta fin de año, creo, después gira. Y, bueno, para la gente que ve, los chicos que miran Disney XD, tienen Disney Channel por todo el año. La tercera temporada está funcionando muy bien. Vamos nomás. Vienen una cuarta después en el segundo semestre. Y el perfume. Métale el perfume de Cristian Sancho, ahí lo tiene. Perfume, se lo llevó Pablito, ¿eh? Fuerte aplauso para Cristian Sancho. Chau, Cris. Chau. Oh, gracias. Siguen las ofertas en brookman.com, ¿eh? Viví el Mundial y disfrutá como un campeón. Aprovechá las ofertas que tienen para vos hasta 30% de descuento en Smart TV, seleccionados, más 6 cuotas sin interés, con todo pago. Y 12 sin interés, con las promos de Mercado Pago. Enviamos tu compra a todo el país. Ingresá ya mismo a brookman.com y enterate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa. Che, Benito Fernández, Berni Catoira y Patricia Profundo nos van a hablar un poquito de los looks de los Martín Fierro. Hoy la televisión explotó con eso e interesó. Yo estuve viendo los reds y a la gente le gusta lo de los looks. Los looks. Hay algunos que gustaron, otros que no. Vamos a ver, vamos a ver qué resulta. Vale, nosotros nos vamos a ver. Uy, uy, mirá, Benito. Muy negativo. Con el calor que hace. Mucho quilombo. Me gusta, me gusta. Y se va a armar un debate entre alguien que quiere mucho a Juan. ¿Qué quiere? Que Juan banca y que ayer lo mataron las redes sociales. Por el look y por lo que dijo. No podemos decir más nada. Ya venimos. Corte y quilombo con amigos así.